El contenido del siguiente video pues es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles, se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con amplio criterio para este tipo de temas. Por su atención, gracias. Y en Zamora, pues a donde no han querido hacer las cosas bien, que no han querido desarticular a los grupos delictivos porque todo le llaman complejo, porque todo es complejo esto, es complejo aquello, pero no quieren reducir la complejidad. Ese es el problema. Sí, sabemos que todo es complejo, pero ¿por qué no intentar reducirlo para ayudar a la gente que no tiene nada que ver en esto? Y que lamentablemente los jóvenes, los adolescentes, las mujeres siguen viviendo en riesgo. Vamos a empezar primero con Adolfo López Mateos, donde un joven de 19 años es asesinado. Y fue ante la mirada de varias personas por un solitario sujeto que logró darse a la fuga. Y es que lamentablemente la indiferencia de la propia gente para poder detener a los criminales se hace notar. Por eso me da muchísimo coraje que esta gente de Zamora, pues, tenga que hacer estas pendejadas. Pero bueno, sabemos que es responsabilidad de las autoridades, pero al ver que no hay autoridad, pues entonces ¿dónde está el pueblo? O el pueblo vive en un lugar fantasma o no existe el pueblo. Bueno, esto sucedió en la calle del licenciado Alfonso García Robles, entre las vialidades Francisco Javier Cueva y Melesio de Jesús García, en la colonia ya mencionada. En la cobertura de la voz de Michoacán se supo que en el sitio se movilizaron los del Ejército, la Policía Michoacán y la Municipal, que ambos tres son unos pinches inútiles. Retiraron a la gente de la escena y acordonaron el sitio. Pues bueno, reconocieron a este joven de 19 años que tenía su domicilio en el citado asentamiento. Llegaron paramédicos para confirmar pues esta lamentable situación. En cuestión de minutos, el área de intervención arribó al personal de la USPEC para revisar las actuaciones y después llevar el cuerpo a la morgue local. Y bueno, un hombre recibió un balazo en el hombro en Zamora. Lo llevaron a un hospital afortunadamente, pues esto sucedió en el fraccionamiento Altamira, pero se ignora el móvil de esta agresión. Tiene 37 años, es vecino de la colonia Lázaro Cárdenas, fue auxiliado por paramédicos de rescate y salvamento y canalizado en un osocomio local. Donde ocurrió esta agresión fue en paseo de Altamira justo a la entrada del citado asentamiento. Autoridades de la Fiscalía se encargaron de iniciar la carpeta de investigación para lograr el esclarecimiento de los hechos y capturar supuestamente a los responsables. Así, la triste realidad de Zamora. Se los dejo aquí para el quien le interese, porque pues ya sabemos que pues a algunos les vale gorro lo que siga pasando, porque parece que no viven seres humanos.